¿Qué sensación de lo que fue hoy el partido? Me decía Bazán que fue un empate justo. No sé si justo porque en el primer tiempo tuvimos un penal. En la jugada del gol de ellos, claro fue que fue córner. Pero creo que el equipo ya está agarrando el ritmo que quiere. Y estamos intentando y jugando mejor. ¿Fue el mejor partido de Huancay hasta el momento en la liga? Sí, sí, creo que estamos mejorando partido tras partido. Este ha sido el mejor, creo yo, de lo que venimos jugando. Pero a seguir mejorando para así que lleguen los triunfos. ¿Cómo te sentiste hoy en la cancha? Yo bien, bien. Día tras día vengo trabajando de la fama de manera para así estar mejor. Arriba te eligieron como uno de los mejores de la cancha. Sí, bueno, uno para eso trabaja, para destacar, para así hacer grandes partidos.